La barra tocó muerto, ella se quedó Yo sigo navegando, buscando otra ilusión Esperanzas e ilusiones, las busco todavía Correa otros corazones, tu eternidad, la rebeldía Esperanzas e ilusiones, las dos tempestades, evitando falsedades Y me preguntaba, ¿qué son las amistades? Un viento que me impulsa, rumbo a seguir Y a un solo punto, volver a combater Los mundiales se alimenta, este viaje imaginario Donde compartía, ideal revolucionario El sueño terminó, el viento se lo llevó Solo lo que queda, fue esta canción Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy ¡Suscríbete al canal!